Muy bien, bienvenidos a aquellos que recién nos sintonizan, están disfrutando de Creciendo con tu Bebé y ahora sí estamos cómodamente sentados, listos ya para conversar con nuestro siguiente invitado, el doctor Abel Salinas, nos acompaña, él es pediatra de la Clínica Internacional. Bienvenido doctor, gracias por su presencia. El tema que vamos a hablar ahora esta mañana es acerca de la influenza, que ya la estamos viendo nuevamente. Ya por el cambio de clima. El cambio de clima. Karina, pero primero que nada yo quiero sumarme a la felicitación por tu cumpleaños. Ay, gracias. De verdad que ojalá que el Señor te tenga mucho tiempo transmitiendo ese cariño, esa alegría y sobre todo el amor por los niños. No es fácil encontrar eso. Ay, qué lindo. Así que de verdad que muchos años. Gracias, gracias de verdad. Sé que también es cumpleaños de su hermano Carlos, así que deja acá un besito. Y el 20 viene el de usted. Así que vamos a estar de cumple en cumple. Bueno doctor, hoy día vamos a hablar acerca de la influenza, que justamente estamos viendo que nuevamente ya debido al cambio de clima, porque este es un virus, ¿verdad? Así es, es el virus de influenza que cada año nos visita en las épocas de frío. Y que cada año muta. Así es, y va cambiando el virus. En algunas ocasiones es el mismo virus del año pasado, pero lo más común es que vaya cambiando de año a año. Y por eso es que en la prevención, en la utilización de las vacunas, también se vacuna cada año, precisamente porque el virus cambia. Ahora, hay tres tipos, ¿no? Hay el A, B y el C. Exacto. Lo que pasa es que en la vacuna, lo que se utiliza es el virus A, el virus B y ahora se ha incorporado, desde el año pasado, el H1N1. Yo estoy diciendo que no es C, ¿no? Es el H1N1, sí es A. Claro, lo que pasa es también del grupo A. Lo que ocurre es que ese virus que vino en aquel año... Que fue, claro, que fue temeroso y... En la pandemia. Y sí. Pero ya se quedó a vivir con nosotros. Todavía persiste y por lo tanto hay que seguir vacunando contra ese virus. ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se contagia uno? Claro, la forma más común de contagiarse es a través de las gotitas de la saliva y por eso los niños se contagian mucho. Porque ellos juegan bien cerquita uno del otro y por las gotitas de saliva cuando hablan, cuando estornudan o cuando tosen, fácilmente se contagian. Si alguien estornuda y en lugar de utilizar un pañuelo o una... O el antebrazo. Claro, en lugar de utilizar el brazo o el antebrazo para protegerse, usa la mano y después le da la mano a alguien, fácilmente está transmitiendo el virus. El teléfono también es un medio por el cual las personas se contagian fácilmente. Los virus permanecen ahí. Entonces hay que tener que desinfectar aquellas áreas donde hemos llevado de repente las cosas muy cerca a nuestra boca, la saliva. Así es. Por ejemplo, cuando uno utiliza un transporte público, las ventanas... Están cerradas. Muchas veces las cierran cuando verdaderamente... Es cierto que hace un poco de frío, pero si están abiertas los virus pueden salir. Claro. Los pasamanos, por ejemplo, es muy fácil. ¿Qué es cierto, doctor, que donde hay sistemas de aire acondicionado, al ponerlo frío, la habitación, el virus muere? Más que por la temperatura, es por la reciclación. Porque yo lo mencionaba porque hay ciertos aeropuertos, por ejemplo, en aeropuertos, que uno dice, ¿por qué ponen esto tan helado? Y justamente yo una vez hice la pregunta y me dijeron, es para matar todo tipo de bacterias, virus, cualquier cosa que lleguen. Y dije, ah, mira. Así es. Y en esos aire acondicionados hay recirculación. O sea, no solamente se genera el aire acondicionado más frío, como a veces uno tiene en alguna casa, sino que hay todo un sistema de recirculación. La suma de aire acondicionado más recirculación da una sensación de mayor frío todavía. Sí, es verdad. Y ahí sí, evidentemente, el aire está mucho más puro, menos contaminado, menos posibilidades de contagiarse. Ahora, doctor, volviendo a la influencia, ¿cómo diferenciamos una gripe o un resfriado común del virus de influenza? Esa es muy buena pregunta. En realidad, los resfríos son también ocasionados por virus, pero son cuadros mucho más banales, más simples. Pueden haber un poquito de moco, estornudos, un poquito de tosecita y nada más. En los casos de gripe por influenza... Que es conocido en otros países como el flu, es lo mismo. Claro. Ahí lo que ocurre es que los niños pueden tener, y los adultos también, pueden tener fiebre, malestar general, hay dolor de cuerpo, dolor de desarticulaciones, también hay tos, moquitos, dolor de garganta y, sobre todo, hay postración. Los niños prefieren estar acostados, no quieren jugar, ingieren poco líquido, porque habitualmente el virus es mucho más agresivo, el de influenza. Pero la influenza, ¿cómo sería el tratamiento? Sí. En los casos de influenza, igual, damos bastantes líquidos, abrigo, y en algunos casos, cuando se trata de un factor de riesgo, estoy hablando de un niño, por ejemplo... Porque nos puede llevar hasta la muerte la influenza, ¿no? Es así de delicada. Así es. Hay tratamientos antivirales para los virus de influenza, pero fundamentalmente los utilizamos en alguna población de riesgo. Por ejemplo, niños que hacen gripe por influenza y que tienen síndrome de Down, por ejemplo, tienen mayor riesgo. Los que tienen alguna enfermedad de fondo, como diabetes, problema del corazón, etc., del riñón, tienen más riesgo. Así como el adulto mayor, nuestros viejitos, nuestros abuelitos, también pueden tener mayor riesgo y esa influenza se puede complicar. Fácilmente pueden hacer neumonía, por ejemplo, por influenza o por un germen agregado. ¿Y los lactantes, doctor? Los pequeñitos también. Con mayor razón. Los extremos de la vida son los de mayor riesgo. Son los de más riesgo. De manera que hay que cuidarlos. Ahora, si estamos ya con el virus de la influenza, ¿cómo lo tratamos? Simplemente para la fiebre, tratarlo con la medicación adecuada para la fiebre, o sea, no hay que hacer nada. Y en esos momentos no ir corriendo a que los vacunen, si es que no tienen la vacuna, ¿no? No, ya cuando hicieron el cuadro, ya no se pueden vacunar. La vacuna debe ser antes del cuadro. En ese momento, bastante líquido, controlar la temperatura y vigilar los signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? El niño que no quiere comer, el niño que tiene dificultad para respirar, que está respirando muy rápido, puede haberse complicado y por lo tanto debe acudir rápidamente a su establecimiento de salud. Me encantó como siempre, doctor. Gracias por su presencia. Esperamos que a ustedes les haya servido. Observen bien a sus hijos. Si ya son de hablar, consultenles bien los síntomas que tienen. En todo caso, llamen a su pediatra o al doctor más cercano para que los oriente y sepa indicarles qué hacer. Gracias, doctor. Gracias por habernos acompañado.